Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y les traemos una nueva entrega de Company of Crimen, la compañía del crimen y seguiremos con este político simulator donde cogeremos el dinero del contribuyente y lo meteremos en nuestro bolsillo Vamos a ver, creo que... Vamos a ir aquí Porque pone que teniendo lavanderías y mejorándolas contaré con los medios para reducir la vigilancia La vigilancia es esto, si llega al 5 se acabó, es game over Y haciendo estas cositas irán desbloqueando otras aquí abajo Va a ir, creo yo, quizá el fantasma, ¿vale? Y aquí dejaremos pasar el rato La música está chulísima, tío Vale, escogemos al equipo Da una paliza Jajaja Movemos el cafelillo, tío Vale Pues, 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 pues Sí, planificación Y entraremos Uy, en todos lados hay gente Aquí no hay nadie Pero si ven, hay pelea Bueno, puerta trasera Vale Porque atrás no hay nadie ¿De acuerdo? Psicodelia La taza no sé si es café o es té Por usar Londra quizá sea té Pero parece café negro, tío Qué rico Vale Ah, hay nada más que dos enemigos Pues ¿Ves? Aquí pone que comenzará una pelea Si alguien me ve Pero si nadie me ve No pasa nada, ¿no? Exacto Pero ¿Quién me ha visto? Bueno Pues nada Ponte aquí Y que vengan ellos, tío Vamos a pasar el turno Este es un civil A ver, entra por aquí Vale, empleado Ahora sí empieza el combate Y de hecho, quizá Vamos a agarrarlo Y otros que te peguen Buah Ya está casi tumbado, tío Ala, pa' su casa Este pa' dónde va Creo que no ha visto a nadie, eh Me parece Vamos a rodearlo No necesito preguntar dos veces Y... Vale Pasamos el turno Uh, creo que me ha visto Y ya creo que agárralo Porque está solo Y... Llego, llego Llego Vamos a palearlo, tío Jojojojo Esta misión va a ser facilita Placa, placa, placa Y tú Ah, este no llega Buah Bueno Ahora se suelta Y ya pues Mano relámpago Pégale de nuevo Y... Sí, más Y tú A ver Remata Venga Un poquito más Y pa' su casa Objetivo conseguido También lo hemos hecho Que aún no ha venido la poli, tío A ver ¿Hay por aquí algún coleccionable Que se pueda coger? Me parece que no Porque no veo nada brillando A ver aquí Ah, no Creo que aquí hay algo, eh Me parece que hay aquí lo que sea O es un gráfico, tío A ver Me voy a acercar Pero creo que no es nada, eh Aquí también se ve brillando algo azul Pero creo que es del tío O verde A ver Vamos Clark Kent A ver Entra aquí Mira, ves Aquí se ve Pero creo que es un arma Lo que brilla aquí No, vámonos de aquí ya Vámonos de aquí Que aquí no hay nada A ver Ah, bueno, claro Porque hay que abrir la puerta Digo, porque aquí no me sale Ninguna zona para moverme Vale Así sí Vale Vale Pues todo perfecto, tío Psicodelia Mira, sube de nivel este tío Y puede ser Ataque con dedos Provoca ceguera Y pierde la zona de control La unidad aumentada La probabilidad de golpe Y el daño Uy Las dos cosas son muy interesantes Tío Aunque esto quizá Como le quitamos a la gente Zona de control Los demás pueden pasar Sin que pase nada Pienso que es más estratégico Aunque el otro me tienta muchísimo, tío Vale A ver, por cierto Uy, está subiendo aquí La calentura, tío Vigilancia En inglés pone hit Vale, aquí ponen Pues vigilancia A ver Equipo Voy a editar a uno de mis soldados Que lo está pidiendo a gritos, tío Vale, creo que es aquí Apodo No No, no es fantasma Va a ser Voy Scout Y aquí vamos a poner Porque me ha dicho que es su verdadero nombre Clarken Vale El resto no las voy a dejar como están A ver a la bandería No pone nada ¿Cómo me quedo entonces con ella? Yo pienso que atacándola más veces, ¿no? ¿O qué? A ver Esto brilla Dar una paliza O podríamos hacer una misión de estas de la historia Dar una paliza en el pub Me da respeto El camello Bueno Compra Lo hemos comprado, ¿no? A ver Sal Hamburguesería Sí Dar paliza, tío Va a ir Va a ir Va a ir Va a ir Martillo Venga Ve tú La banda rival atacando negocios, tío Me cago en su nación Vale Escoger el equipo Vale Planificación Y la puerta delantera Como es evidente ¿Cuántos son? ¿Cinco? Son cinco, me parece Uh, hay que andarse con ojo, ¿eh? Aquí se puede liar Parda, 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 parda Vale A ver, pues abre la puerta No huida, no Vale, puedo entrar directamente Uh A ver, ponte aquí Y tú ponte Aquí A ver si en el siguiente turno Atacamos No me han visto, ¿no? No me han visto Vamos a pasar el turno Bueno, esta Sí, casi que se mete Un poquito más para adentro Vale, esta se aleja Esta se acerca Que bueno, si podríamos atacar a esta tía Y también se acerca Eh Comienza el combate Nos acaban de descubrir Lo bueno es que Al descubrirnos creo que pierden el turno Nos tocará a nosotros Con lo cual aquí Los tres Vamos ya a A esta tía Son cuatro Bueno, pues creo que la cosa está hecha Sí, agárrala Que no se pueda desmover A ver Agárrala Pero Hazlo en tu casilla Tía, ¿por qué te mueves? Bueno, me voy a quedarme por aquí A ver Quizá, quizá, quizá Sí, forcejeo para que no golpee ahora Vale Pasa por mi zona de control Y le pego De acuerdo Vamos a ver Pégale Ay, que ha fallado Pero me cago en la leche A ver Golpe rápido Bien Y otro golpe Sí Ya está a punto de caramelo Eres una de cesio Ponte una bolsa en la cabeza Ay Virgencita Que me quede como estoy Pasa por mi zona de control Vale, me marca Prefiero que haga eso Sinceramente Porque la voy a matar ahora mismo Tu hermana es una guarra El otro día La vi revolcándose por En vestida ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Me ha quitado vida? A ver No me puedo mover Tumba esta Ala A tu casa Otra que se acuesta Bien Y ya está Voy a saltar el turno Vale Hola Amigos Mira, porque aquí estoy viendo Un coleccionable Vamos a pasar el turno Ya nos ha visto Pero esta gasta el turno Acercándose Aquí Lea Si fuera lista Se quedaría atrás Esperando que yo llegara Porque esto Me pones aquí en mis manos Tío Dos contra tres Con lo cual está hecho Vamos a ver Quizá podríamos Sí Lanzar un vaso No le hemos quitado Nada ¿No? Ahí Con cuidado Que me lo puedo cargar A ver Sí Este creo que lo voy a Inmovilizar No, pero espérate Porque activo aquí No Va hacia atrás Y activo La zona de control No Si voy a poner mi defensa Si me voy a resguardar Y ya está Y tú ven hasta No Aquí parece que si me acerco Es que me go No Exactamente Si yo aquí no me pega Es si ando un poquito más Vale Pues ahora lo que vas a hacer es Botellazo No Marca a un enemigo Furioso Pero esto para que me sirva A mí el furioso Golpea y ya está Venga Ahí Buena Ay Dios mío Desorientado No, no, no Dios Dios, 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 Dios Dios Es Aquilea Si fuera lista Iría por este personaje Que está debilitado Pienso yo que sería lo listo Y acabar ya con este personaje Buf, buf, buf Pues ¿Por qué la cámara ha ido para atrás? ¿Por qué viene la policía? Esto Botellazo 3-7 Tiene 5 de vida Y esto 3-5 También lo puedo matar sin querer ¡Que no me quiero mover! Ay Vamos a ver Sí Ahora relámpago He fallado Joder Bueno, pues cógelo Ahí Esquivo Vale Y tú vas a ayudar a tu amiga Que está en apuros Tu madre Era una cabra Y tu padre Olía a cobaya Mi cerebro Cerebro Te veo muy mal Este Se salta al turno No hace nada Vale Sí, esto ya es miedo, tío Ala, para tu casa Vete y te acuesta Fíjate que tenemos a mí Vale Y... Puedo volver a pegar Perfecto Y... Remata La policía llega En tres turnos He visto por aquí Cosas para coger Así que voy a intentar Cogerlas Porque en tres turnos Creo que tengo tiempo Para cogerlo A ver Pues tú te vas quizá ahí Mira, está aquí Golpear, no No quiero golpear a nadie Vete para acá Hay por aquí Más cosas para coger Ah, mira Aquí hay otra Vale Y se entra Por aquí Vamos a coger Las cositas Porque nos da tiempo Creo yo Oh, I've got something here Ahí Tú me te llega para acá Y tú Coge esto Bien Bien Tú te piras Vale Me voy a ir con esta tía Para escaparnos Las dos juntas Vale En el caso de que Encontremos policías Pues Somos dos contra dos A las malas Vale La policía Ha llegado A ver Vente aquí Y esta lo pasa Que está desorientada ¿Eh? Sí Voy a quedar quizá Por aquí Y al siguiente turno Nos hemos ido A ver Vale Están por ahí Están por ahí Fuera Vale Pues entonces ya está Vale Dime un momento Vale 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 Pistola de aire Y venda Agotado Y herido Y herido A ver Que ha pillado Esta chica Veo Puede usar Whisky Tres veces En lugar de una Acaparador Puede llevar Un objeto adicional En las misiones tácticas Creo que este Para equiparte Luego cosas Que te den vida O Te den una bonificación En el combate Vale Esta tiene Lazar contra la pared Lanza contra la pared El enemigo Causa daño masivo Y esto Golpa la cabeza Desorienta al enemigo Y hazle daño Esto lo bueno Es que desorienta Y esto hace daño masivo Daño masivo Tío Y esta mujer Tiene Cobarde Si la unidad No ha atacado Se agachará Recibiendo automáticamente Cobertura media Solo afecta Los ataques A distancia Y esto es Venda Permite usar Tres vendas En lugar de una Bueno Pienso que si me encuentro Muy mal Me viene bien Vale A ver Cuartel general Curar Que se cure Por 12 días Mother of God Bueno Pues Lo que pasa es que ahora mismo Me haría falta Alguien mas Lo que si voy a hacer Quizá es dejar pasar El tiempo Y cuando falten 6 días Vale A ver Vete curando Tu hermana Tío Vale A ver La bandería Dar una paliza A ver A ver ¿A qué le he dado? ¿Qué pone cargando? A ver Esto brilla Dar una paliza O hacer esto que creo es la historia Bonificación Bonificación por represalia Vamos a hacer esto quizá Va a ir quizá Canijo No Retirar unidad Y va a ir Es que como está aquí durmiendo Creo que no descansa Así va De acuerdo Así sí Ahí Vale Vale Esto es muy de historia Con lo cual Lobo gris Planificación Son 5 Pues quizá por la puerta delantera Aparte no puedes elegir otro sitio Por cierto La extorsión funciona Que si pegas una paliza En un sitio Ese negocio Te da dinero Pero si la banda rival Hace una extorsión A ese sitio Que tú has extorsionado Pierdes el bonus Soy Nate Claywater ¿Quién de estos payasos Está a cargo De este establecimiento? Parece que vuestros socios Cogieron el camino equivocado Este puff Es del Piston Club Largo Os echaremos a patadas Tengo esto jefe Traje una cosita Para la ocasión ¡Uy! ¡La ha matado! Está enfadado parece ¡Tonto de mierda! No empieces a disparar A menos que yo lo haya dicho Explícitamente Ahora avisarán A todos los maderos Del distrito Efectivamente Esa no es para nada La situación que queremos Para desarrollar Nuestras actividades ¿Verdad? Lo siento jefe No lo haré otra vez Lo juro No lo volveré a hacer más Hemos acabado Levanta tu arrepentido culo Y lárgate de aquí Antes de que los maderos aparezcan En cuatro turnos Me cago en la leche Ah, podemos ver a este tío Abandona el escenario del delito Nate, debes sobrevivir O sea, es nada más que largarme Y ya está Estos creo que son enemigos ¿Verdad? Sí Ah, mira Estos son los míos Bueno, pues Quizá Bueno, quizá Métete aquí En el váter Por ahora ¿Vale? Y a esta chica La podemos manejar ¿De acuerdo? Probablemente hasta aquí Vale Vamos a alejarnos Y dejar que se acerquen ellos ¿De acuerdo? Aquí Reguárdate Y reguárdate Tú pasa el turno Y este Bueno, que avanza un poquito Quizá Pero solo un poco Este gasta todo el turno Acercándose Eres gilipollas Oye, tío No me faltes el respeto Gasta el turno acercándose Bien Uh, hay otra persona más aquí Dios Aquí se va a liar parda Hay mucha peña Ah, ha llegado hasta mí Si estaba en la quinta puñeta ¿Me dan estando recuerdao? Eres gilipollas Hasta el turno acercándose ¿No? Creo que resguardado Me quitan poco Pero me dan, eh Me han dado Este, este, este Quizá voy a darle un golpe En los cataplines Porque elimino Sus zonas de control Pon Y ahora ya Yo puedo salir de aquí A ver, tú Muévete Disparar Mmm 72% No, no quiero disparar Quiero pegarle Pero esto parece Como si disparase A ver, acércate A ver Vamos a ver Vamos a ver Tú pégale a este tío Buena Ceguera Mmm Aunque ya está a punto de morir Quizá lo agarro mejor Y la leche Vale Y tú No, pero es que claro Yo muchas veces Cuando le doy a agarrar Pienso que agarro Al que estoy al lado Por eso a veces me muevo Y me dan Vamos a ver Este ya puede moverse Este casi puede decirle Que se fuera Porque si huye ya No le matan Ahí Ay No No Ay Virgencita Que me quede como estoy El otro Ponese al lado de la puerta No puede llegar hasta mí Tu hermana es una guarra El otro día La vi revolcándose por Ay Dios mío Joder Aunque le ha dado creo que a su amigo Me parece No estoy muy seguro De lo que está pasando aquí A ver Este casi A por los ojos Forcejea si le saca los ojos Al enemigo Infligiendo daño Haciendo que pierda Su turno Y su ofre ceguera temporal La ceguera elimina La zona de control Del enemigo Bueno pues Dios Le ha sacado los ojos Pero se queda ahí forcejeando Con él A ver Vamos a tumbar a este Ahí Está acostado Esto es Vale Vamos a intentarlo Vale Perfecto A su casa A este no le puedo pegar Me parece ¿No? Vale Bueno pues Pasamos el turno Pasamos el turno Vale Y Y Y Y Y Y Sí Voy a hacer esto Para que no pueda pasar Por sus zonas de control Y así me puedo alejar Vale Exacto Y vamos a irnos Creo que de aquí Le ganamos Pero bueno De donde vienes tú De andar por ahí Hijo puta Buf Éramos poco Pero la abuela Hostia que este Esa queda inconsciente Y la otra gente Se ha alargado Mira voy a alejar A este tío De aquí Y este Como lo reanimo Tío Como reanimo Yo a este tío Es que me lo han tumbado Tío Y ahora Voy a ir a por él No puedo atacarle Mira van a por la policía El policía se la ha cargado Bien bien Está cogiendo a los enemigos Ha intentado detenerlo Yo casi mejor que me largue Vale Yo no sé que pasará Con Nea aquí Cociente Pero yo creo que lo mejor Es que me pire de aquí Porque es que este tío No sé como levantarlo A ver Lanza contra la pared Sí Me voy de aquí Y ya está Ah pues no se ha movido Es que yo lo que pensaba Es que lo lanzo aquí Y se queda en ese sitio No sé por qué Si me muevo Aquí voy a pasar por zona de control Y me pueden pegar Porque el tío está como marea Pero creo que puede pegarme Y si agarro a este tío Este otro me va a atacar a mí Esto no lo mata Es un 50% Voy a intentar hasta matarlo Pero claro A ver ¿Y cómo levanto yo a este? No puedo levantarlo de ninguna manera Es que aunque haga esto Falla Preparación ¡Eh! ¡Ay! Detenido Hostia Pone éxito Pero si ha salido todo mal Bueno Claro Nate ha sobrevivido Que era lo importante Pero ¿Y ahora qué? Claro Mi fallo ha sido Hacer que la gente se fuera Pone Recibió una sentencia Por asesinato Tras matar a una persona En Grey Wolf En prisión Así que quieres jugar a esto Entonces era mejor Que empieces a dormir Con la pistola Debajo de la almohada Bueno Se desbloquea El mercado negro Obtén la propiedad A la fuerza Más bien por la fuerza ¿No? A la fuerza Eso está mal traducido Mensaje de Nate Nuestro reciente accidente Ha traído la atención Tanto de los polis Como del King Piston Club Lo más sensato sería Hacernos con algunas armas En el mercado negro Mejor No os pongáis a dar tiros Nos traería más problemas Que soluciones Hazte con Newham Con nuestra posición actual Podemos empezar A persuadir a los vecinos De que nos cedan sus negocios Para que no quieran Entrar a formar parte De nuestra empresa Aún podemos encontrar Otras soluciones El tiempo es dinero Y dedicamos gran parte De nuestro tiempo Precisamente A cobrar ese dinero Tenemos que cambiar De estrategia En lugar de temer El momento del mes En que tocamos a sus puertas Deberían tener miedo De que las toquemos a ellos Cuando nos teman lo suficiente El dinero llegará Sin tener que ir a pedírselo Bueno Pues creo que voy a dejar el episodio ¿Vale? Con este vídeo se han reído Han aprendido algo Aún pasan rato Le pueden dar al vídeo Me gusta y le voy a este canal Pues se pueden suscribir Que gracias Si pasamos ahí un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden que Nos vemos en los juegos Pecado